Estamos recibiendo a Francisco Fatoruzo, buen día, ¿cómo andás? Buen día, buen día, muy bien. Bueno, estuvimos escuchando algo recién que van a compartir ya con nosotros y que forma parte de lo que este 13 de julio se presenta, ¿dónde? En la trastienda, a las 21 horas, en la presentación de mi tercer disco, que se llama Cronos. Cronos. Y van a haber 17 músicos en escena en total, el grupo Los Cuerpos, invitado antes que nosotros. Va a estar también mi papá, Hugo Fatoruzo, en piano, Julieta Rada, de invitada. Hay una cantidad de sorpresas que van a poder presenciar. Bueno, van todos invitados el 13 de julio, siempre y cuando pasen primero por Red Pagos, Red UTS y Tienda Inglesa, que es donde están las entradas a la venta. Mi queridísimo Tegaldo, nosotros nos despedimos porque nos dejamos... Nos despedimos, nos dejamos con el talento del hombre. Obviamente que él cierre musicalmente. Van a ver lo que suena eso por el amor de Dios. Dedos ágiles, le dicen. Miren lo que es eso. Vamos. Miren lo que es eso. 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 Miren lo que es eso.